Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Romina Stricker y hoy, como siempre les digo, en época de Navidad, que amamos, aunque hayan sido unas Navidades un poco atípicas, porque todo el mundo estaba pensando en el Mundial, y recién como que esta semana dijimos, faltan cuatro días para Navidad, vamos a meterle con todo a cocinar. Bueno, yo venía pensando, venía sacando ideas de Pinterest, de Internet, de todo, para compartir receta con ustedes y se me ocurrió salir un poco de lo convencional, pensar en un postre fresco, pero que al mismo tiempo visualmente sea navideño, por supuesto, y pensé en una pavlova. Mi idea es hacer una pavlova con forma de muñeco de nieve. Vamos a hacer un merengue, que lo vamos a secar en el horno, con forma de muñeco de nieve, y que después ese muñequito va a contener la crema, las frutas frescas, bueno, etcétera, etcétera. Lo vamos a decorar todo súper hermoso navideño, para poder disfrutar como un postre un poco fresco y salir de lo convencional que es el helado, la ensalada de frutas. Obviamente la mesa dulce siempre está para el brindis, pero quiero decir, les quiero traer una idea diferente para que salgamos un poco, yo también soy súper tradicional, les quiero decir, en la mesa de Navidad. A mí me encanta el Vitteltoné, me encanta el Pionono, el budín inglés, el pan dulce, pero a veces está bueno, cuando nos juntamos entre muchos, llevar algo distinto a lo que ya hay en la mesa. Así que hoy vamos a hacer esta pavlova, que es recontra sencilla de hacer. La pueden hacer en horno a gas, la pueden hacer en horno eléctrico con vector. Así que sin más preámbulos, vamos ya mismo a la lista de ingredientes. Para esta pavlova navideña, para 10 porciones vamos a necesitar 6 claras, 380 gramos de azúcar o blanca, 2 cucharadas de almidón de maíz, gotitas de jugo de limón, para la crema diplomata leche 500 gramos, 6 yemas, 200 gramos de azúcar, 60 gramos de almidón de maíz, esencia de vainilla, cáscara de limón y 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Para la decoración, cerezas, frutillas, arándanos, menta fresca o la fruta que más te guste. Bueno amigos, vamos a comenzar con esta receta. Entre paréntesis les cuento, se me rompió el trípode anterior que tenía, así que volvimos al trípode viejo. Creo igual que es mucho mejor porque este plano está espectacular, van a poder tener una visual mucho más amplia de toda la receta en sí. Pero bueno, si en algún momento llega a estar el plano un poco torcido, les pido disculpas de antemano, sepan disculparme, es producto de este inconveniente, pero bueno, no quería dejar lógicamente de grabarles esta receta espectacular de esta pabloa en forma de muñequito de nieve que vamos a hacer en el día de hoy. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer, sencillísimo, es separar claras de yemas. Lo que sí yo les aconsejo es que lo hagan a este paso con mucha paciencia, porque es fundamental que no caiga nada, nada, nada de la yema en las claras. Justamente como tenemos que hacer un merengue, el principal inconveniente de este merengue es que justamente algo de la yema vaya en nuestra parte de las claras. Así que acá les aconsejo que lo hagan con mucha paciencia, de a poquito, tranquilos, para que les salga perfecta esta receta. ¿Cuántas claras vamos a utilizar en este caso? Son seis. Seis claras que vamos a utilizar y las vamos a poner ahora a batir en donde terminemos de separarlas. Ahí la escuchan a Bruni de fondo. Está con sus juguetitos. Está a mi costadito. Siempre que yo cocino, ella se me viene al costadito. Y bueno, ese es el ruidito que ustedes escuchan de fondo. ¿Ven? Ahí. Las yemas en este caso no las vamos a utilizar, pero sí, en mi caso, ¿saben qué? Yo las guardo para hacer alfajores de maicena, que es una receta que se usa solamente yemas y a nosotros particularmente nos encanta. Pero sobre todo las estoy guardando para utilizar en varias recetas que necesito para el cumple de Bruni, que se viene ahora, el primero de febrero, el cumple de un añito. Así que estoy frisando las yemas. ¿Sabían que ustedes las pueden frisar así, separaditas, yemas de claras? Entonces yo las dejo en una bolsita hermética o en un recipiente hermético y ya tengo las yemas para poder hacer varias de estas preparaciones. Bueno, muy bien. Acá había caído una apenas gotita de yema. Ahí la pesqué. ¿Ven que la tengo ahí en la cascarita? Ya está. No pasa absolutamente nada. Siempre y cuando la podamos pescar, no hay problema. Bien. A todo esto, vamos a hacer un poquito de orden acá en la cocina. Vamos a poner a batir estas claras a punto nieve. Bueno, bien. Tengo a mi amiga la batidora. Tengo el limoncito cerca, porque ahora en un rato lo vamos a utilizar. Vamos a poner a batir estas claras a nieve. Van a ver que esta pavlova es mucho más sencilla de lo que ustedes creen. Porque en realidad, lo único que necesitamos en este caso es generar un buen merengue. Es el único secreto de esta receta. Bueno, una vez que las empiezan a tener así, como en este caso, le vamos a ir incorporando azúcar. ¿Sí? Azúcar blanca común. Acá, en este caso, estaríamos haciendo un merengue francés al incorporarle el azúcar a las claras en forma de lluvia. ¿Sí? Después lo que necesitamos agregarle es un medio ácido, así que le vamos a agregar unas gotitas de jugo de limón. Esto es para darle mayor estructura a nuestro merengue y pueda sostener, obviamente, muchísimo mejor a sí mismo. ¿Sí? Que nos quede bien, pero bien sostenido. Lo vamos a perfumar con un poquito de esencia de vainilla o, en este caso, extracto de vainilla. Y por último, para que nos quede bien, pero bien sostenido, yo voy a darle power a la batidora, le vamos a agregar dos cucharadas de almidón de maíz que es lo que va a hacer que se seque muchísimo mejor en el horno. ¿Bien? Ahí va. Vamos a dejarlo que se bata un poco. Le vamos a agregar de a poquito ahí para que no vuelva para todos lados. dos cucharadas. Una y dos cucharadas. Perfecto. Y ya tenemos listo nuestro merengue de nuestra pabloa. Muy, pero muy bien. Bueno, miren, quiero mostrarles cómo es que nos tiene que quedar este merengue. ¿Ven que queda bien, pero bien sostenido? ¿Sí? Así es como nos debería de quedar. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en una manga. En mi caso, voy a utilizar una manga que tiene un pico liso. ¿Por qué? Porque justamente me voy a ayudar para poder darle la forma a este muñeco de nieve. Entonces la coloqué acá en un vaso para facilitarnos el tema de llenar la manga y entonces vamos a ir ahí terminando de integrar lo que nos haya quedado del almidón de maíz y vamos a cargar bien llenita esta manga. Vamos a ver porque en forma de muñeco de nieve es la primera vez que la voy a hacer si con una con una receta con esta cantidad nos alcanza para poder hacer la base y la tapita porque yo le quiero hacer una tapita así después la podemos decorar de muñeco de nieve o nada si tenemos que hacer de nuevo otra receta. Entonces llenamos bien toda la manga porque obviamente tiene que ser la pavlova tiene que ser bien rellenita bien gordita ahí está brumí de fondo para justamente que no se nos rompa ¿sí? se tiene que secar el merengue por fuera pero por dentro van a ver que nos va a quedar cremosa bien ya tengo cargadita mi manga bien espectacular vamos a hacer lugar por acá miren en este caso tengo una placa con una plancha de silicona ¿sí? porque siempre me manejo con estas planchas de silicona pero si no tienen no hace falta que tengan una de estas pueden perfectamente utilizar un papel manteca al cual pongan lo enceren digamos con un poquito más de manteca bien lo que voy a hacer acá es voy a tratar de hacer un círculo esperen debería haber empezado ahí así lo hacemos bien redondito esto es obviamente para ayudarme a distribuir bien ahí esperen ahí ahí va bueno viene bien vamos a hacerle ahora un poco de borde así que voy a como utilizar un poco más de merengue para hacerle un bordecito que contenga luego la crema y las frutas ¿saben que no sé si le voy a hacer tapita me parece que así la formita sola y me parece que con la misma crema y las frutas le vamos a dar la forma de muñeco de nieve ¿qué opinan? ¿cómo lo hubiesen hecho ustedes? quiero que me dejen en comentarios ay yo ya me la estoy imaginando terminada me muero bueno esperen vamos a completar acá un poquito más el borde para que contenga luego la frutita la fruta la crema todo y esto se tiene que cocinar en un horno súper bajo es el secreto de toda pablova o merengue seco también el cocinarse en una temperatura sumamente baja estamos hablando unos 80-90 grados si por aproximadamente vamos a ver cuánto nos lleva esta yo después les voy a decir para que tengan una referencia pero aproximadamente les puede llevar una hora y media dos horas dependiendo porque justamente lo que tenemos que lograr es que se seque el merengue que por dentro quede cremoso pero que no tome coloración ok eso es nuestro objetivo del día de hoy en horno a gas se puede hacer si se puede hacer lo que si les aconsejo es que pongan la temperatura del horno lo más mínimo posible y pueden dejar entreabierta la puerta como para que sea todavía más bajita la temperatura en un horno pastelero o convector como en mi caso es un poco más sencillo bien entonces la vamos a llevar a cocinar y ustedes lo van a ver ya en un ratito pero para mí esto se va a terminar de cocinar y yo lo voy a reservar hasta el sábado que es justamente el 24 porque tiene que estar rellena en el momento yo al momento de consumir o el mismo día de consumir es que le voy a agregar la crema que finalmente le coloque y todas las frutas así no se termina humedeciendo y se perjudica la textura que tiene que tener la pavlova hoy es jueves a la tarde son las 5 y 10 de la tarde yo la voy a cocinar la voy a dejar todo el tiempo que necesite posiblemente me lleve 2 2 horas 2 horas y media quizás 3 dependiendo siempre el tamaño de la pavlova así mañana tranquila voy a preparar voy a comprar la fruta etc etc el sábado vamos a hacer la crema juntos vamos a cortar la fruta y vamos a terminar esta maravillosa pavlova ustedes lo van a ver ahora a continuación para mí son un par de días para ustedes son un par de segunditos bueno ya tengo la segunda parte de la pavlova en el horno y lo que voy a hacer ahora es la crema pastelera no me voy a detener demasiado en este paso porque yo ya les dejé en el canal un video en detalle de cómo es que se hace la crema pastelera les voy a dejar en la casillita de información el link al video para que puedan ir y lo vean en extremo detalle y también les voy a dejar la tarjetita arriba para que hagan clic lo que si voy a hacer y voy a modificar apenitas es ponerle a la leche unas cascaritas de limón bien voy a llevar esa leche a hervir y acá recuerden que tengo el bowl que tiene yemas azúcar y almidón de maíz una vez que la leche hierva le voy a retirar las cascaritas de limón la voy a verter sobre esta preparación vamos a mezclar todo para que todo se unifique y va a volver al fuego hasta que tome consistencia esa es la famosa crema pastelera porque es que le agrego en este caso cascaritas de limón porque como voy a utilizar una crema diplomata es decir la crema diplomata es una variación una derivada en realidad de una crema madre como es en este caso la crema pastelera la derivada va a ser la diplomata porque justamente a esta crema madre que es la pastelera le vamos a adicionar crema Santigi entre esas dos se va a formar la crema diplomata y como va a tener muchas frutas quiero darle un toque más fresco agregándole la ralladura de limón por supuesto que es completamente opcional es solamente un dejo más fresco que le va a quedar pero van a ver que va a quedar delicioso igualmente así que ahora estoy a la espera de que la leche rompa arbor lo voy a verter acá todo va a volver al fuego y se los voy a mostrar una vez que ya haya tomado consistencia bueno miren ya tengo lista la crema pastelera reciéncito reciéncito la saco del fuego así que está bien calentita la voy a dejar que se enfríe bien para después sí agregarle la crema Santigi bien lo que tengo acá es la fuente en donde voy a presentar la pavlova y tengo acá la base de nuestra pavlova que es el muñequito de nieve que habíamos hecho yo acá corroboré a ver si ya estaba lista porque miren lo voy a hacer acá total acá va a venir la crema que tiene que pasar miren es que tiene que quedar ven crocante por fuera pero por dentro cremoso bien entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de pasarla con alguna espátula acá sin hacer desastres así que deseenme suerte y vamos a hacer eso mismo bueno perfecto ya lo tenemos entonces en la fuente a la espera de la crema lo que nos queda hacer ahora es entonces esperar a que se enfríe la crema pastelera para poder agregar la Santigi vamos a hacer toda esta diplomata la vamos a llenar de fruta y cuando salga la capa de arriba que es la que justamente decoramos como muñequito de nieve lo vamos a colocar y vamos a tener listo este pot bueno miren van a escuchar ruido así como de fueguito porque estoy haciendo otra ensalada con unos tomatitos de paso les muestro para hoy a la noche unos tomatitos doraditos con un poquito de oliva y sal en fin mientras tanto lo que tengo acá en esta batidora vamos a hacerla diplomata si tengo crema de leche que está batida a medio punto medio punto significa que miren en realidad está a tres cuartos punto ven que hace como un piquito pero no es sostenida como una santillí no voy a llegar al punto de santillí porque le quiero agregar la crema pastelera que yo lo que hice fue extenderla en una placa para que se enfríe mucho más rápido y eso lo que hace es que me queda así como media grumosa entonces para devolverle la cremosidad la voy a batir junto con la crema santillí hasta que recupere la cremosidad y hasta que la crema santillí tome su punto que en realidad ahora está a tres cuartos entonces vamos ahora sí de a poquito a batir las dos juntas para que queden bien cremosas pero sin cortarse voy a ir con un toque más miren ven como enseguida se forma algo súper cremoso voy con un toque más ya está no la voy a tocar más porque ahí sí si no la voy a terminar cortando ya fíjense que queda bien sostenida pero a la vez cremosa untuosa bueno así es como nos tiene que quedar esta diplomata que ahora la vamos a utilizar en nuestra pavlova bueno tengo mi pavlova entonces en forma de muñeco de nieve y yo podría esta crema perfectamente colocarla en una manga pero como acá la verdad es que lo que se van a ver son las frutas la voy a colocar con una cuchara la voy a ir distribuyendo por todo mi muñeco de nieve para que obviamente a todos los que se corten una porción les toque parte de esta crema que aparte es deliciosa fresca acuérdense que a la crema pastelera le habíamos puesto la cáscara de limón entonces eso le da una frescura única y ahí vamos a ir rellenando nuestro muñeco de nieve que se acuerdan que le habíamos hecho estas especies de parecitas para que justamente contenga esta crema y la fruta que le vamos a incorporar en minutitos nada más obviamente la fruta ustedes pueden ponerle la que ustedes quieran pueden hacer algunos duraznos asados le queda súper bien duraznos damascos peras en mi caso me incliné más por la fruta roja por unas cerezas que son ahora justamente esta temporada frutillas que estamos justo recibiendo las últimas frutillas de verano un poco de arándanos y también unos toques de menta ya van a ver que le van a dar ese toquecito bien pero bien fresco y el toque verde porque tenemos el rojo de la fruta nos faltaba el verde de la navidad que no puede faltar ahí nos quedó bien pero bien rellenito nuestro muñeco de nieve así que ahora lo que voy a hacer es lavar la fruta así la podemos colocar acá en el centro bueno miren ya lavé la fruta tengo cerezas frutillas tengo arándanos también así que vamos a ir de a poquito llenando toda esta pablova de mucha fruta y bueno y después con suerte y con mucho cuidado le vamos a poner la capa de arriba que es justamente la de la decoración del muñeco de nieve bueno miren cómo quedó hasta el momento ya tiene las frutillas las cerezas algunas cerezas las corté a la mitad les retiré el carozo y las dejé en mitades como para que se vea el centro bien bordo que tienen a otras las dejé enteras así con el cabito porque me gusta dejarle como ese estilo después le puse algunos arándanos hojas de menta sinceramente la dejaría así como está si fuese una pablova normal pero hoy la vamos a transformar en una pablova navideña así que espero que me acompañe la suerte el dios de las pablovas y oh no Bruni que me acompañe y nada poder desmoldarla ponerla acá sin que se nos rompa la parte de arriba espero y si no bueno no sé quedará así espolvoreada con un poquito de azúcar impalpable va a quedar espectacular igual y no sé la parte del muñequito de nieve la comeremos con la mano no sé pero bueno esta es una opción para decorarla así fresca pueden hacerla obviamente redonda en el formato que quieran yo hoy le di esta forma diferente por obviamente navidad pero bueno vamos a ver si podemos desmoldar la parte de arriba sin problema para poder ponerle acá y terminar la decoración bueno miren como quedó terminado este muñeco de nieve me parece súper simpático todas las granitas se pegaron súper bien al merengue tengo mucho miedo por las manitos siento que al ser tan delgaditas no voy a tener mucha suerte para desmoldarlas pero bueno no me quiero boicotear antes de tiempo así que voy a buscar una espátula y bueno nada con mucho cariño lo voy a colocar acá arriba así vemos si nada podemos finalizar esta decoración bueno la quise desmoldar y todavía está muy tiernita en el centro está muy cremosa como debe ser pero no se me va a romper así que antes que arruinar esto que está hermoso la voy a dejar así la voy a llevar así para que nada los chicos se diviertan comiendo pedacitos de este merengue que es riquísimo pero tengo miedo que al ponerla ya sé que se va a romper porque acá de hecho se agrietó un poquito y no quiero ya les digo arruinar esto porque se me va a terminar nada cayendo acá arriba y esto está precioso así como está parece de pinter esta pabloa sinceramente así que la voy a dejar así lo que sí voy a hacer es llevar un poquito de azúcar impalpable para espolvorearla por arriba y bueno nada y va a estar listo este postre súper fresco riquísimo delicioso no voy a poder ponerle la tapa porque yo sabía que esto iba a ser un poco riesgoso pero bueno la vamos a llevar igual para que se diviertan ya les digo bueno la pabloa es un postre que a mí me encanta en cuanto a su composición y su sabor porque la pabloa ya de por sí al ser dulce por estar compuesta de merengue obviamente es rica ¿no? pero además su textura porque obviamente es un merengue seco pero adentro queda cremoso ya es un contraste que está espectacular sumado a la crema que es fresca sumado a las frutas un poco de menta un poco de azúcar impalpable bueno todo hace al postre final que es esta pablova deliciosa compuesta por esta crema diplomata estas frutas la verdad yo quedé enamoradísima del resultado así que espero que ustedes también que la hagan para compartir en familia en amigos con quien vayan a celebrar estas fiestas salimos un poco de lo común y van a ver que van a quedar muy pero muy bien y van a innovar sobre todo van a sorprender a quienes estén con ustedes así que bueno les pido que si este video les gustó obviamente le den like y se suscriban al canal para ayudarme a seguir creciendo sobre todo y nosotros nos vamos a ver en una próxima receta les mando un beso enorme chau Gracias por ver el video.